Otra vez, otra vez Soy de Coaventuras, descubrí el natural en la bahía de Taganga Un personaje interesante que nos va a contar Buenos días, mi nombre es Mario Veleño Esta es una invitación que le hago a toda la ciudadanía a que cuidemos la playa porque este es un paraíso muy hermoso en el cual debemos cuidar, valorar que yo con sacrificio desde la buena madrugada vengo a trabajar con amor con empeño y con dedicación esta es una invitación que le hago a todos para que cuidemos las playas nuestro paraíso terrenal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!